Hola Terriken Aquí conmigo Todos por su bola wey Demacia, marcha al unísono Quien se quique en el bush Salud Salud Gracias, gracias Salud Coronavirus, coronavirus Gracias, gracias Pero el mid se tiene que ir ¿Quién es el mid? El Omega, pero ese dato no habla, nada más escucha Omega Vete yendo ya wey, ya ¿Por qué? Vas a perder experiencia wey Y el top Que pedo también wey Chapa Que no les importa dicen YOLO Muchas gracias chavos Tonealo wey Tonealo wey Por acá paro wey Te robo uno Mira wey, tú ya te lo sabes Farmeas y pokeas, yo también de lejos voy a estar tirando Ya que tengan poca vida, nos lanzamos wey Aquí está el mal wey Hay que entrarle a la Big Fortune Pégale, pégale, pégale Me quedo aquí Ya no, vete pa' tras, vete pa' tras, vete pa' tras Vete pa' tras, vete pa' tras, estuvo bien loco, estuvo bien toda la vida Por qué joppa esta Venga, ven por mi blue ahorita Si no me han robado Si no me han robado Ay, me atacan, me atacan No, jesus La brain está ahí la vez No me di cuenta que me están haciendo un chingo de daño wey ¿Y el fiel? ¿Viste llevar un tanque jesus? No, no va a estar bien O sea, tienes que ver con tus chances Se le dio el mal fight wey, lo bueno Ah wey, jesus Tira de lejos, ya sabes ¿Para qué, wey? El resto no cae wey Te metimos low, así que corre más lento wey Y la escoria Pégale No, no No se me exporten Bueno, formé a gusto wey No el peso es mínimo No me formé A gusto Lo voy a pokear pero no voy a pelear Nomás voy a pegar básicos Y se murió Jajaja Buenísimo el top No, no, no Y muere, y muere, y muere, y muere Y muere, y muere, y muere Chido Ahora si hay que pokear Todo Nos peleamos algo, no? Pero... Sin morir wey O sea, poquito y nos regresamos Voy a morir, me voy a morir Y aquí nos regresamos Ya, viene Karen arrebatado Pasamos, pasamos Pasamos Me muero Buena esa Morde for the win wey Aguanta, no te entiendes poca vida wey No, no, no te acerques, no te acerques No te acerques Buena, buena, buena Eso es buenísimo Ya gasto heal Buena, quédate aquí wey Tienes poca vida wey Aquí Aquí, el lado contrario es la mis wey Corona virus De este lado wey, de este lado Ya no, ya no, vienen por nosotros No falles el canon wey No falles el canon wey Falles el canon wey Lo ganas No, pues no lo estabas pegando Pero no lo mate Vámonos, ya Pícale, ve Bueno, hay que pokear Quédate, 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 quédate Come on, hay que pokear esto rápido wey No sé si no la vas a perder Hay el meter de bomb, por favor Puga Al rato Empuja la línea, empuja la línea Ahí te sube el malfight, te sube Ah no No, tranquilo, tranquilo, tranquilo No me asustes así Ay, chichi ¿Cuál es la letra que uno aprieta para Nada más atacar a los jugadores? Pero no tienes que configurar Ya Yo no andojo ese que le pego al Minion con la Q A ver si me vas a recordar wey No pelee, no pelee, no pelee, no pelee No pelee, no pelee, no pelee Entrele, entrele, entrele Entrale, entrale, entrale Entrale Jálalo, jalalo, jalalo Ay, no pelee No, activé la E Ah, fuck Dale wey, dale Sin miedo Y dile sin miedo Se muere, se muere Dale, dale, dale Güelo, para atrás, para atrás, para atrás Ahí se muerra Lo mata, lo mata, lo mata Ah, plasheo, mi favor Pula, 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 pula Pula, pula, pula ¿Qué buffo traía? ¿No se fijaron? Te voy a robar su red Los 3 me ganan mucho, mucho Hay que empujar wey ¿Será que bajo la calle ya subo? Pero concentra usted en dar el último golpe Cuando no le cae nada wey Me da más pero wey Me da guardeado Espérate, ahí pokeándole de lejos wey Ya te la chaves Y se murió No le dejo por mero a gusto Ya, ya que me quitó Nomás le tiro una habilidad Listo, ya se llevó algo de daño wey Wacha, 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 wacha ¿No vas a estar aquí? Le tiro una habilidad acá Tranqui Y ya Algo de daño wey Se lo lleva a regalo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Si quieres la de mano Yo nada más voy a estar haciendo esto, mira Ah fuck, el mouse El mouse wey, jala Por favor, jala Quédate, quédate, quédate Aguanta, el mouse Y quiere dejar todo el pato Fuck Super, papá Pat, el mouse Rip mouse, chavos Creo que fue tu pila Pues con el pat, ¿no? No, 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 para acá wey No le pegues wey Ay, te juguiste Es el Yasuo wey Ay, 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 no lo vi, no lo vi, no lo vi No, no, los matan, los matan Si, si, mete, mete, lo ve Si, 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 si Todo bien, todo bien, todo bien Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Necesito corta curación Y esta es la esqueda el Yasuo Cuanto va? 3,2,1 O bot Lo voy a farmar, cuidado VEGAR 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 Ese auto tiene un chorre de daño El Fanto en el Yasuo El escudo tiene la p... el escudo ¿Me pueden seguir en el youtube o que? El miedo es el primero de muchos enemigos ¿Pero se debe tal vez? Para los followers Eres nivel 5 wey No está comiendo a pelear nada wey Ah pero está bueno Amigo estás bien Todo lo tuyo papá Pégale 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 No me mata Ah la matamos wey a huevo La matamos wey La matamos Ah fallaste pro ¿Me estás hablando Jose? Porque no te escucho No no estoy hablando ¿Me matamos? Vengan a mi que me matan me matan Ayuda Un básico Ayuda Amigo No me mata Midnight ya se murió No vaqueo 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 Bastante wey Bueno suficiente Ya no tienes vida Ocupo 1300 Pues si pero igual no tenias vida Aunque te pudiste haber hecho eso también eh No te juzgo Jejejeje Ay wey contigo bro Ah la de ese no tiene fremen Te voy a tirar en bot Te voy a tirar en bot eh Se usado Se juzgo Si porque si lo tiras se cae la torre wey Le va a quedar una plaquita no mas Wey contigo Baja 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 Baitelo hacia abajo wey Baitelo hacia abajo No hermano No esta la mince Me va a tener que robar con una ulti Váyanse váyanse No tienen visión ustedes Farmea esto juzgo yo voy a robar el dragón Con la tranquilidad wey No te lo vas a robar no lo van a hacer Mata Matas al pantheon de hecho wey Mátalo Fockealo con una eh Aguanta Deja agarrarlo Ahí ahí Ah tire Ulti que pendejo Tire ulti que pendejo Y le quería tirar la cucha Quedate A importante Si ya se Suba los dos Ni modo ¡Pide este Suba una amiga Suba una amiga Que hace Vamos hasta allá wey Pero ya no lo hacemos nada wey Ahí te farmean mejor Jálate Ve que hay una aqui a farmear wey Voy voy Digo mid Si, porque ocupamos que el heraldo pegue Josue, ocupo prender a formear, es lo que debe hacer Pero, concéntrate en dar solo el último wey Osea si ya, si ves... Álalo, álalo No, no, vámonos Al panteo No tengo eso Cuidado Yo pokeo wey, ya con eso, con eso, con eso Ok, pegamos A menos que el Zed haya bajado Pegamos, 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 pegamos mucho wey Ay, pero el Zed, el Zed, el Zed, ok La matas wey, la matas, la matas a los 2, que los matas Cuidado wey, pa atrás Les matas, les matas, les matas Ahí llevo el Zed Cuidado, bro Bueno, sube bien Tenes que ir dando básicos, e irte cubriendo en la torre poco a poco wey ¿Te diste a cuenta que te metieron de lleno, wey? Osea, no les importó el daño de la torre, wey Ok ¿Quién es imparable? No sé El Zed ya sudo, no? El Zed ya sudo El Zed ya sudo El Zed ya sudo Va a subir medio Confía en ti 4-2 Formea tranquilo, wey Seguro, wey Estás solo, wey Nuestras hazañas forjan el futuro Me aseguro, wey Que no te bajen vida, que no te bajen vida, bro No importa que se te pasen los minions Ese continúa conmigo Vele traeando con la Q Vele traeando, ya voy llegando Vele traeando, wey, vele traeando la rodeo Traealo, wey Pero más seguro, wey, paro Ah, yo la mato Vele, se me fue la pasada Se acabó Lol Con esta Acaban La victoria nos espera Dejito ¿A dónde vas, carnal? Nooo, me mata, me mata Ya se quería ir el vato ¿Cómo va el topcito? Voy ahí, normal Van parejos, lo único es que te saca 20 de farm Si, la pena es que no puse el ward, se me olvidó Amigo Veigar, te recomiendo la siguiente Si vas a agarrar Veigar, banear a Yasuo Te lo recomiendo 100% Tiene más movilidad que tú y te hace fija Watch a testa clica, watch a testo Josué, watch a testo Watch a testo, wey, 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 van dos Amigos, amigos ¿Por qué le pegas a los niños? Les dije que iban, wey Si, pero era tombar la torre y fuga, wey, yo me iba a morir ahí Está bueno, está el dragón Está con el micro muteado, si no me hubieran escuchado No, simplemente no habla ¿Quién es? El Reaker Es el La LUT, la Jens ¿Qué rollo? Vida Scoria ¿No se van a hacer el dragón? Pégale a los champs A ver si, ¿qué es ahí? Sí, es el dragón, eh Yo soy el dragón, eh Sí, escoria, suena aquí abajo, puchando a full Mira, viene por mí este desgraciado Ah, sinvergüenza, poco pelo A la miss, a la miss Güey, eso no puede meterme ahí ¿Por qué no tira nada, güey? Tira todo de lejos, güey Porque digo que no puedo meterme yo Corre, güey Escóndete aquí, mira No, no, farmea Tranquilo, tú farmea, tranquilo Pero más alejado de él No, corre, corre, ya, corre, corre, full Ok, perfecto Vete a base ya, güey Te va a matar, seguro te mata, güey Viene el top para mi En algún lugar Voy a hacerme heraldo O me hago dragón No sé qué sale mejor, güey No, no, me voy a hacer heraldo Empiezalo, garen, garen, garen Y el dragón Se lo van a hacer ellos Es contra al restart Que ellos hagan algo porque nosotros hagamos El dragón Andame No, es que el paro no hay que ir No, con el respaldo Lo guarda Ojalá por medio Es nuevo, así que puchar eso tantito Puchar eso y yo me voy a caer Aquí nos van a caer, eh ah 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 ya subo amigos dale meigar dale meigar dale meigar un saludo eh fue la pantalla dale meigar me quieren matar corre dale poquito dale 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 ah murió ha muerto un enemigo no no what 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 ahí le hiciste bien jose te quedaste pegando sin que te pegaran duele eso se llama quitea va a pegar a través de la pared mi último básico wey no mas nooo mi torre puedes pegarle a este pues a los que tiene full vida no los vas a matar de un básico wey le pegas a uno que tiene full vida y luego a ese que y el heraldo quien se lo quedo ahí ya subo que buena si si que buena joder cuantos tenias de oro posee que 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 amigo no tienes nada de movilidad ven 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 en 10 tengo ulti pégale al loros el rato defendiendo no mas el rato tomadas wey este rato tiene una habilidad que te brinca y te mata wey eso eso dice wey wey te brinca y te mata wey venganse 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 vamos a tirar ustedes defienden ahí no te veron si se te acerca es porque te quiere matar wey asi es pelado wey asi corre para atras es que no te quiere matar wey jejeje bien básico si wey asi es pelado asi funciona mal fight esta aqui toda la patria galáctica wey son 3 va pidiendo pantheon voy a comprar si por medio que vamos van subiendo wey vamos 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 por ellos aqui esta pantheon no pasa nada hay la tele envolvente vamos por mal fight ven 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 atras peganle ustedes a la miss yo le pego al mal fight ya esta la miss alla vi buenisima muy bien equipo muy bien vamos a tumbar medio vamos todos juntitos no todos juntitos no 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 todos mit esta ya su va a hacer un high check y nos va a querer matar bueno tanquea tantito wey no no hay que esperar a los minions hay que te es que van a llegar desde mas no pasa nada vamos a la torre de cabeza a la torre bueno esta bien a la torre si a tu pegan a la torre si no hay que esperar vay vay andale 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 vanonos vamonos vay porque ya va salir el dragon asi que hacerlo yo voy a guardarte aqui y te protejo mientras robas jungler ah tu vas abajo entonces yo robo jungler tu tambien robo jungler no cuidado vete vete por la linea mucho cuidado Pero dos vans sobre todo si te alcanzan te apetece Ya este wea Menos que vaya para acá, para que bajen Tal vez, no Ay fuck No, me mata, me mata Bueno ya tengo mi item Que me puede tryhard ya Espérenme, ahorita vamos Voy al dragon, simón No jala peguele tantito porque te bajes la pila we Un poquito Y viene el de azul para acá Tengo que comprarlo Lo matamos Había guarda y pincito Vivo No, amigo Cuidado Cuidado, esos vatos están No me entretenes porque es me Esa madre we No me entretenes ahí we Vete 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 Aquí, aquí a defender viejo Hay que ver el mapa Hay que ver el mapa En el nombre del rey Lampar a top Si, ahorita vamos a top Vamos a top Como hace me lanza y tiro a angel guardián Eje así Tengo que sacar No, ya sea Sí, man Sí misma Los dos Los dos Los dos Yo soy Front Francia conmigo Yo tenciro Folk, voj Flasheo Y lo agarro Uh, flasheo, flasheo, flasheo Buena, buenisima, vengase, vengase, vengase Yo mato, yo mato Yo mato Al mal wey Ya esta, ya subo Buenisima Eso, eso, buenisima No, no, no Corre Corre caracol wey No tiene ninguna botas No tiene ninguna botas Empuja me, empuja me hasta que llegues a la torre Compra botas un perro No, hace rato estoy diciendo que tengo que Me van a matar No, corre Si, si te mato Trata de irte Trata de irte Corre perra, corre W, W, W Chima Vete hasta la base, vete hasta la base Es que hace rato estoy diciendo que tengo que vaquear Tengo 4000 de oro Amigo Comprate las botas enteras por favor Ese es el segundo item wey Es comprarme las botas a mi tambien wey Ya le hiciste esta la cota de espinas Y luego inmediatamente las botas completas wey Pégale Si, 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 yo te voy por el Ya Fijio Ah, no me alcanzo la... El mundo de las drogas Ay, me la cancelaron dos veces Arrmate eso, venga ircito Ay Ay, 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 ay Ayuda, ayúdame, fallo Pero dale miss Entro o no entro Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Pelea lejos tu wey Para acá, por acá, por acá, pelea Pégale básicos wey Pégale básicos Ahora si que se te acerque wey Pégale básicos, así No, 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 cuidado Buena wey Buena, 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 buena Karen, para, para, Karen Deja la miss, deja la miss Me estoy enojado Vamos, Hunter No acabas una vez Estoy huyendo Hay que tirar top Ahí es el top usted Amigo Usted de donde es? Ya me la pregunto Y, pero vivas en México, no? No ¿Es en Panamá? Si, en Panamá Ah, ¿el otro sale más rentable Jugar en LAS? No Siempre he jugado acá No, es la energía Nunca me ha tocado alguien que Jugar fuera de México Yo si Casi todos Casi la mayoría son de Son del sur Del sur Pero juegan en LAS Siempre Atrás Muchos Colombianos Muchos Colombianos No sé qué es No sé qué es Está aquí No sé qué es Murió Cuño ¿Cómo vas con el tanque, wey? Tú te debes de quedar atrás. Mira, si el Garen está aquí, tú vas a estar aquí, güey. Tú vas atrás del Garen, güey. Yo voy a hacer lo que quiera, güey. Ok, hay uno. No, había. ¿Quién es que se queda con esto? ¿Para aquí? No, no. Siempre hay que quédate por este lado, güey. Qué malo. Llévate a esa madre. Llévatela. Ah, es tuve mi ulti. No te muero, no te muero. Eso, güey. Los minions, bach, en donde están, güey. Eso. Hay que empujar top. Empujen top. A DC, váyanse top. Top, váyanse mil. Dale. Vamos a ser dragón. Hay que guardear. Hombre, lo llevo yo. Si quieren. No, güey. Hay que guardear, hay que guardear. Llégar, ahí a mí. Vayan siguiendo a dragón. Porque todos van para allá. Vamos. Eso lo tenemos que pelear. Vamos, una vez. Vamos. Quieren robar. Que te pegue a ti, güey. Que te pegue a ti. Entra, entra. Que te pegue a ti. No, váyanse a dragón. Váyanse a dragón. Guarden. Guarden aquí. Vamos a un guard. Váyanse a dragón. Empiézalo. Empiézalo ustedes. Lléven, lléven. 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 Es pura madre. Un platillo de tuya. Ahí está. Te voy a ir bajando el inhibidor de una, güey. Nada. Jajaja. Bueno, bueno. Ustedes eso se lo hacen. Se lo hacen. Se lo hacen. Oye, mira. Oye, la Miss viene por arriba. Entra a la Miss. 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 Te sumo la mollera de un sopapo. Pinche Slow lo deja parado, güey. Slow. Necesito resistencia mágica. Hagasemal. ¿Quién necesita resistencia? No, no ocupas nada de resistencia, güey. No hay ninguna P del otro tipo. No hay nadie mágico. Más que yo. Yo soy el único de... ¿Qué me compro entonces? Resistencia armadura. Ok, ármete el hombre, el hombro oxidado o algo así. Es un hombre rojo, güey. Un hombro. Ahí te aparecen primeras. Hombre muerto. La placa. La placa del hombre muerto, sí, man. ¿Para qué? ¿Los lobitos o qué? Lobitos, lobitos. Lobitos. Tienes que ir a vaciar, güey. Tienes muy poca vida. Y yo tengo 2000 de oro, si es cierto. Sapo, y sapo. Quédate con este dato, güey. ¿Y regeneración de vida o no? Véngase, véngase. Véngase al medio. Sí, pero lo hago. Sí, pero ahorita. En algo. Entra. Se va a hacer Wormog. Armadura de Wormog se llama. Ok. Se va a hacer. Lo que hace es que cuando tengas poca vida, te suma... Ah, no, cuando no estás en combate, te suma la vida. Vamos a matar a ser todos juntos. Vamos. Está solo. Cuidado aquí, eh. Vamos por el directo, directo. Ustedes formense eso, el... Ginz. No, no, no. Era por acá, por acá, por acá. Era por acá. ¿Qué tal ha hecho? En vez de la placa del hombre muerto, se hubiera hecho el presagio de Randy. Yo no soy de buena. Me gusta la placa del hombre muerto porque corre bien rápido. Es bien divertido. Cuño, Zed, déjate marrán. ¿Alguien tiene TP? Nadie tiene TP. Ah, el Vhagar por el ser enfrentamiento. Bueno, me voy a Dohaf. Ah, nail it. No, me voy a Dohaf. Yo mato. Yo mato todos menos a la Miss Fortune. La Miss Fortune es buena. Literal, empuje aquí. No es buena, güey. Empuje todo eso. Ginz. Garen, con tu equipo, güey. Ya subo, güey. Garen. Garen, agárrese a la Miss. Agárrese a la Miss. Tp. Dale Zed, se pone a por el Yasuo, güey. Ah, que buen flash hermano No, tuve el flash y me lo robó, ya tenía la Q Vamos a matar a Miss, vengase Vamos y Papus No juegas seguro, José, la neta El objetivo es que no se peguen ni que tú peguen Vengase, vengase Miss Dejala Miss, la Miss se mueve mucho Aquí tenemos que matar el objetivo Vamos a hacer una char, todos juntos, vengase Vamos con Yasu, aquí está, ya regalado No, no, no Aquí están los demás, están todos vivos No les peleen a Yasu, vengase Ay, me van a matar, me van a asistir por culo Joder, 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 joder Hay que farmear bot, házese, guayase Gracias Rapidito, rapidito No se queden, no se queden Hermanos Hay que farmear bot Se quedó cambiando de rol el vato Venga, venga, venga ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? ¿El azul? Veigar Ah, dije Veigar Ah, perdón, perdón Ya, abrí la puerta Que rico Ah, que rico Ahí te va a perseguir, no te pasa nada Tranquilo, tú solo farmea, empuja hasta aquí Y ya Ok Acuérdate que lo más importante es llevarte el oro Sí, 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 trata de... Cuidado Aunque ahorita importa mucho que te lleves el oro Veigar, veigar, te matan Vamos, vamos, vamos Dentro pelear, dentro pelear Tengo ulti, tengo ulti Cuidado, atrás de mí Veigar, atrás de mí Veigar, vengase Veigar, ¿qué hace? Vengase aquí Cuero ¿A cuál primero? Veigar Ahí quédate, ahí quédate Ahí quédate, guay Acá, acá, acá Acá, acá Veigar Veigar, estás con la cara adentro, wey Veigar Tú no eres punk, hermano Sí, Veigar Vamos a hacer una Shored No importa el Z, lo matamos La corto curación, corto todo Vengase, vengase Vengase, vengase Vengase, vengase Veigar Va, me entardo un poquito Járate de aquí Aquí conmigo Dale, yo te jago Hay que matarlo, hay que matarlo Cercado No te pongas ahí, Jesus Porque ahí te hace más daño en la Shored, wey Neta, pega por atrás con el chill Pega más, pega por atrás Vamonos! Vamonos a dragón, de una! dragón de una! dragón de una! dragón de una! No puedo pelear, estamos más fuertes, vegar compre antes de salir! De hecho tenemos 3 dragones wey! Si por eso, esta es alma, hay que pelearlo, pon guarda aquí! No te pido, puedes otro aquí! Si yo tengo, es el support wey! Eso, eso! Y el día ganas! Tengo que bloquear ahora si! Vengase! Vengase! Vengase tu papá! Vengase! Vamonos! Ahora si vamonos! Se regaló mi compa, se me hizo precio! Se regalado padrino! Es ser hizo! Ya hay haberme dado el Exir para cerrarla de una! Ya hice mi build! Ya tengo build completa! Mid! No hay que empujar a mid 2! No! Armate! Uno que se llama presagio de Randwin! Yaren empuje top! Yaren empuje top solo! No pasa nada! Presagio de Randwin! Si presagio de Randwin! No te acerques tanto wey! No te acerques tanto! El Yasuo brinca a los minions wey! No importa no importa! Vengase! Yaren nada mas por top! Tu vas atras de este vato wey! Y atras de mi nada mas! Asi como yo mira! Asi como yo wey! Asi como yo wey! Aqui no te acerques! No te acerques tanto wey! No no esta bien! Tranquilo tranquilo! Ah pero para que se acostumbren wey! Pero tengo ulti! Tranquilo! Mira presta! Asi como yo! Asi como yo! Asi como yo! Dejen que entro los minions primero! Ya que le esten pegando! Vengase contra la torre! Contra la torre! Atras de ese chango wey! Aqui! Tira! Vengase! Aqui junto a los minions! Siempre junto a los minions! Buena! Ah se murio! Ah no se murio! El que se venga se muere! Voy por la torre! Vengase! Yo tanqueo! Yo tanqueo! La torre! La torre! Ah! Fija! Vengale la torre! Buena! 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 Revive el vato! Aguas! Aguas! Aguas que revive! Y ya ganamos aqui! A ganar! Y le ponen en el chat! GG! Easy all! Putos mancos! Putos mancos! Jajajaja! Jajaja! 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 Manos dice! Manos nice! Manos nice! Sus no tinaste nada! Jajaja! Pues hay que seguir con estos compas no? Para que aprendan a jugar! La neta se la rifaron me guste! Yo me puedo probar champ! Ah que huele bandico eh! La neta! Está bien rico el abanico